Doña Gloria Salguero Gross, empresaria y política salvadoreña, fundadora del partido Arena, y segunda mujer en la historia de El Salvador en ocupar la presidencia de la Asamblea Legislativa. Falleció la madrugada del domingo 1 de noviembre a causa de un paro cardíaco. El día de ahora se va una gran mujer que construyó una vida sobre un pedestal de transparencia y sobre todo con una visión de país de querer unir a El Salvador. Ella murió aproximadamente como a las 3 de la mañana, ¿verdad? Con un infarto. ¿En dónde estaba? En su casa y después fue trasladada a un centro hospitalario de Santana donde se le dieron, se le practicaron lo que eran las medidas médicas y todo para ver si podía, pero ya era demasiado tarde. ¿El estado de salud de Doña Gloria? Era un estado estable, inclusive ustedes pueden ver, y se cubrieron, esta semana fue la graduación del diplomado a Asparlexal, me decían ahí, estuvo bailando, nosotros, yo estuve con ella por lo menos dos veces esta semana, hablamos ayer, o sea, todo era, está en un estado estable y todo, pero la muerte pues lógicamente no sorprende a todos. Su amor por su Santa Ana natal la llevó también a ser miembro fundadora de la Asociación de Patrimonio Cultural Apaculsa. Como parte de la Asociación del Patrimonio Cultural de Santa Ana, expresar pues nuestra consternación, porque Doña Gloria siempre fue, además de ser una miembra fundadora de la asociación, es una persona que nos apoyó todo el tiempo de diferentes maneras, sobre todo en la gestión, ¿verdad? Cuando ella fue presidenta de la Asamblea Legislativa, tuvimos un empuje muy grande con gestiones internacionales, y puedo decir con mucha satisfacción y con un poco de tristeza también, pues dadas las circunstancias, que gracias a ella, en buena medida el Teatro de Santa Ana está como está, ¿verdad? Eso es de justicia decirlo porque es cierto. Los servicios fúnebres se llevaron a cabo en la funeraria La Auxiliadora de Santa Ana. Aquí la clase política se hizo presente para rendir honores y despedir a una mujer santaneca, que luchó por fortalecer la democracia de nuestro país. Bueno, para el partido es una pérdida irreparable, pero yo también quiero decir que es una gran pérdida para la democracia en El Salvador, para la historia del país. Gloria Salguero Gross ha dejado una huella, no solo en Arena, sino en el país. Acordémonos que ella fue presidenta de la Asamblea Legislativa. Hemos tenido llamadas del presidente de la República, del secretario general del FMLN, del secretario Jato Asbun, que está de viaje, del secretario Manuel Melgar, y todos ellos expresaban sus condolencias de una manera muy sincera y hacían ver el valor que doña Gloria le había puesto a esa relación con los otros partidos políticos, y específicamente con el FMLN y con los gobiernos, incluyendo este gobierno. Bueno, primero nos tomó a todos por sorpresa, una mujer con un temple de hierro, una actitud y una energía que muchos envidiábamos, y pues es una gran pérdida para El Salvador. A una mujer valiosa, honesta, honrada, visionaria, que dio un enorme aporte al país, a ella le debemos que la partida que era secreta de la Asamblea, ella abolió la partida secreta. Fue presidenta de la Asamblea, yo tuve el privilegio de llegar a la Asamblea Legislativa en el 94, cuando ella era la presidenta de la Asamblea. Fue una líder realmente en abogar por los derechos de la mujer. La conozco hace muchos años, una mujer muy valiosa, la segunda presidenta de la Asamblea Legislativa mujer, una mujer que siempre fue muy fiel a sus valores de derecha, a su partido, siempre trabajó por las causas de las mujeres, por la participación política de las mujeres en su partido, la respetaba mucho, fue una gran compañera de lucha por la igualdad de las mujeres. Unidades, atención, firme, al hombro, un, atención, pistola de mí. Posteriormente, sus restos fueron trasladados a la parroquia Santa Lucía, donde se ofició una misa de cuerpo presente. La conozco hace muchos años, una mujer muy valiosa, y la mujer muy valiosa, y la mujer muy valiosa. La conozco hace muchos años, una mujer muy valiosa, y la mujer muy valiosa. En este momento triste, nuestra fe nos conforta, y nos asegura que Cristo vive eternamente, y que el amor que Él nos tiene es más fuerte que la misma muerte. Por ello, nuestra esperanza no debe vacilar. Luego, el cortejo fúnebre partió hacia el cementerio General Santa Isabel, lugar donde familiares y amigos dieron el último adiós a una mujer que deja un gran legado a las nuevas generaciones. Sin duda alguna, como partido, como país, como santanecos y salvadoreños, hemos perdido a una mujer que históricamente le dio mucho al país, a las mujeres, una luchadora por el sistema de democracia y libertades en el país. Hemos visto que diferentes líderes políticos de diferentes ideologías han venido a, sin duda alguna, acompañar en este último adiós a Doña Gloria. Sabemos que es una pérdida irreparable, pero también es un legado de una mujer trabajadora que con mucha energía, con mucho carácter, siempre trabajó por construir un mejor país. Bueno, yo creo que es una gran pérdida para el país entero, por supuesto que para el partido. Yo creo que Glorita fue una luchadora incansable, siempre pensando en qué hacer por su país. Fue constituyente, o sea que fue parte de la redacción de la constitución que hoy nos rige. También fue presidenta de la Asamblea Legislativa y siempre estuvo atenta a poder encontrar espacios para dialogar, para llegar a entendimientos. Fue una persona que siempre buscó el bien por el país y creo que todos le reconocemos eso a ella. Familiares de Doña Gloria explicaron que fue ella quien tomó en vida la decisión de ser sepultada el mismo día de su muerte.